Buenas tardes, buenas tardes a la provincia. Nosotros somos de la institución de familiares de los niños desaparecidos, del centro y sur de la provincia de Buenos Aires, estudiamos al cariño de toda la región. Bienvenimos a charlar a la Secretaría Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Queremos compartir experiencias de lo que se está haciendo en otras ciudades, que se podrían replicar también en la ciudad de Valcarce, que esta mañana firmamos un convenio por la educación de la provincia para que sean señalizadas todas las escuelas donde han estudiado los desaparecidos, los estudiantes desaparecidos, los representantes, los trabajadores. Hicimos un convenio con la Escuela de Cerámica para que sean los balbacones, para señalizar los centros, los lugares donde han desaparecido gente. Salió una ordenanza del Consejo de Liberantes, los autorizadores van a señalizar eso. Estamos señalizando los centros de la institución. Es un trabajo de construir memoria en efectiva, la memoria cotidiana, la que vivieron, los que desaparecían, la cotidianeidad. En este caso, ¿cómo lo llevan a cabo? ¿Qué es lo que desean? ¿Cuántas experiencias? ¿Cuántas experiencias? ¿Cuántas historias? ¿Cuántas experiencias? ¿Cuántas experiencias? ¿Cuántas experiencias? ¿Cuántas experiencias? En este caso, la primera vez que me invitan a dar una charla jurídica por la desaparición de mi hermano Juan Carlos Arrachán, que fue el 27 de diciembre de 1976 en La Plata. A propósito, tuve el 14 de febrero que vine a declarar como testigo en el caso del Instituto Camp, donde hay seis de los canes de la ciudad y todos los desaparecidos que estuvieron en los centros. Y vengo a contar la experiencia de cómo se vive con la desaparición de mi hermano Juan Carlos Arrachán, pero en realidad el que más charla es que recalcamos en mi hermano Juan Carlos Arrachán. En realidad, nosotros lo que hacemos es responder a los intereses de la zona. Cada uno tiene algún tópico. Hoy nos pidieron que habláramos puntualmente, además, de la causa Cereo. Es una causa muy poco mexicana, la causa Cereo triple A. Es una causa que está en el interior del interior. Es una causa que tiene seis detenidos, cuatro prófugos y cuatro procesados más. Sobre lo que no sé ninguno todavía ahora de detención, porque no hay semifera. Pero es una causa muy compleja, porque abarca dos civiles que actuaron previos al golpe de 76.